se cultivaron y quienes hicieron estas obras maestro así que pues muchas gracias por su compañía este fue nuestro quinto programa de Cacastla a través del canal Toltecayotl Anáhuac Toltecayotl AC Semanáhuac Unidad en la Diversidad concluimos con Cacastla la siguiente semana será la semana de Teotihuacan así que esperamos contar con su presencia Kuali Tonali Kuali Yuali Kuali Nikanaj Buen día, buena noche, buena aquí y ahora, Tlazocamati gracias y hasta pronto